En el caso de la madre de familia que tuvo a su bebé en la sala de espera del hospital materno infantil Esperanza López Mateos, no hubo negligencia, pero quizás posibles omisiones involuntarias al haber una sobresaturación de los servicios de ginecobstetricia, señaló la directora del hospital Elizabeth Ulloa Robles. La directora describió que la madre de familia arribó al área de urgencias del hospital a las 22.44 horas en trabajo de parto. Durante la toma de los signos vitales, refirió va a salir algo sin que la pudieran mover de la silla. Ante dicha situación, la médica en turno decidió en ese momento atenderla para evitar riesgos en el binomio madre-hija. Y efectivamente, ven la cabeza del bebé que inicia a coronar. Por seguridad de la paciente, la médico que yo la entrevisté y el médico dice, por seguridad doctora, yo ya no quise mover a la paciente porque si la levantábamos, cerrábamos piernas y aquel que pasáramos a quirófano para atenderle un parto, podremos arriesgar al bebé. En ese momento deciden atenderle ahí el parto, la médico recibe el bebé con una hora de nacimiento. Ulloa Robles señaló que ya se levanta una investigación para analizar el acto del personal de salud del turno nocturno, que en estos momentos también atendía a 15 mujeres a punto de dar a luz, además de que se establecieron algunas medidas cautelares, entre estas el instalar un módulo de emergencias. Además, informó la directora Elizabeth Ulloa que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo en el Hospital Materno Infantil para realizar las investigaciones correspondientes. Por lo pronto, el estado de salud de la madre de familia y de su bebé es estable. El niño nació a las 21 horas con un peso de 3 kilos 200 gramos, con una clasificación de nacimiento casi de 9 y una talla de 50 centímetros. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.